El guachineo en el aeropuerto El guachineo en el aeropuerto Contesten ¡Las cinco preguntas! Ciencia uno de Ecuador Si quieren ganarse una galladora Ok ¡Raaaaa! Ya lo practique wey Nosotros somos CNCO Y te invitamos a participar de nuestro fan club Para recibir No Hola Somos CNCO CNCOs Bienvenido a nuestro fan club Gracias por el apoyo Por el pollo con arroz Por el repollo Gracias por el apoyo ¿Qué dijera, galleta? 1, 2, 3 Hey, si piensas que tienes que hacer ¡Vamos! 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 Hey Filipinos, somos CNCO ¿Estás listo para el próximo Pinoi Boyven? Solo aquí en ABS Y CBN ¡Woo! ¿Está bien? Está bien Está bien ¡Vamos! 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 Aquí en ABS Y CBN ¡Oh! ¡Se te parece que dijiste alto! ¡Dale! ¡Woo! ¡Vamos! ¡No voy a decir yo! ¡No voy a decir yo! Uno, dos Y Aquí abajo ¡Oh! Sorry Aquí abajo Mira, aquí Estamos activos papi ¡Ah! ¡Qué ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, yo soy de Cuba, tengo 14 años No, 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 es que no me sabía el orden. Piso, para el piso, para el piso, para el piso. Pero es la banda de la semana, vamos. Listo, listo, vamos, vale. You ready? Dale. Juntas a miel a que dime lo mami la parteo Hola muchachos estamos con Laura Pocini Un saludo Un saludo de Para Ecuador, para Puerto Rico Para Cuba y México Italia, Italia también Chicos Oh, you touch my ta-la-la Mmm, my ding-ding-dong Vamos allá Amor, estamos activos, vamos allá Amor, estamos activos, vamos allá Amor, vamos allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!